El misterioso origen de la Llorona. La leyenda de la Llorona nace en México y su horrible llanto forma parte del inconsciente colectivo nuestro americano. Se presenta como una mujer de blanco con cabello largo y oscuro. Sus manos son inmensas y en ellas carga a su hijo muerto. Su llanto es tan desgarrador que puede llevar a la locura a quien lo escuche. Va cazando hombres que abandonan a sus hijos y los atormenta convirtiendo su rostro angelical en una calavera de enormes colmillos. También se le aparece a los niños desobedientes para llevárselos y sustituir a sus hijos muertos. Cierta versión cuenta que la Llorona es el espíritu en pena de la Malinche, la hija de un cacique local que devino en consejera del conquistador Hernán Cortés. Operó para el Imperio Español en tareas de traducción y de alianzas con los pueblos enemigos de los aztecas. Se dice que abrió las puertas de Tenochtitlán en favor de la invasión que acabó con los aztecas y con los propios hijos de la Malinche. Luego, Hernán Cortés volvió a España y ella fue abandonada tras haber sido usada por el colonizador y llora por sentirse cómplice en la muerte de sus hijos. Hoy en día, hay quienes han podido escucharla, gritando desconsolada hasta el final de la oscuridad y el misterio. Gracias por ver el video.